Hola, mi nombre es Katherine Ramírez. Hoy estamos trabajando el branding personal para la inserción en networking. Vamos a hablar en este módulo acerca del branding personal, o más comúnmente conocido como el tema de marca personal. La marca personal, ¿qué es? Es un sello, es lo que nos representa, es lo que hacemos en el día a día nosotros como personas. ¿Qué debemos entender entonces como marca personal? Aquí tenemos un concepto, dice que es aquella que representa tu identidad y tu reputación en el mercado laboral. Pero también en la vida personal, en buena cuenta, reúne los atributos con los que podemos identificar o reconocer a una persona. Tenemos que mantener una marca personal, no solamente en casa, no solamente con los amigos, no solamente por el trabajo, que si estoy buscando trabajo, estoy dentro de un trabajo, tengo que mantener una reputación buena, sino que también esta tiene que ir siendo constante y congruente dentro de todos los ámbitos que nosotros tenemos, dentro de todos los ámbitos en los cuales nosotros nos desarrollamos en el día a día. Entonces, cuando hablamos de marca personal, también impacta el tema de nuestros valores, cómo nosotros nos guiamos, cuáles son las pautas a seguir dentro de mi comportamiento en el día a día. Generalmente creemos que marca personal solamente es vista en el momento que estoy buscando de trabajo, no en el momento en que me voy a presentar hacia otro lugar para poder trabajar o encontrar una nueva opción o nueva oportunidad. La marca personal es gestionada todos los días, a cada momento, en cada ocasión, en cada instante en la que tú puedas estar interactuando con las personas. La idea de la marca personal es que tú dejes una huella en las personas, obviamente positiva, y que las demás personas te refieran como una buena persona, con una reputación intachable, con un comportamiento que va acorde a lo que haces en el día a día, y no solamente lo que pareces, sino también de lo que eres en el día a día. ¿Cuál sería nuestra marca personal? En este caso, ahí tenemos un recuadro que se escribe a su nombre de su empresa. ¿Cuál va a ser nuestra empresa? En este caso, mi empresa es Catherine Ramírez. ¿Sí? Y cada uno de ustedes también va a tener su propia empresa y va a decir su nombre. ¿Por qué somos una empresa? Porque nosotros brindamos servicios. Nosotros vendemos nuestros servicios a una, sea entidad privada, pública, independiente, vendemos nuestros servicios, ¿sí? Nuestros servicios profesionales. Por lo tanto, somos una empresa y esta empresa tiene que tener una marca, tiene que tener un sello particular con la cual podamos diferenciarnos de los demás. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros va a tener ahí su nombre de su empresa. ¿Sí? Genialmente es nuestro nombre propio. La buena reputación siempre es ganada, no acepta atajos, exigen esfuerzos honestos y sacrificio. Tu buen nombre se sostiene en el tiempo en base a integridad, ética y valores, fundamentales en todos los aspectos de nuestra vida. Como les comentaba hace un momento, la marca personal va a estar muy de la mano con el tema de nuestros valores, ¿sí? Ser personas íntegras que no solamente tienen un comportamiento intachable o bueno en el trabajo, porque ahí todos lo ven y tienes al jefe al lado y tienes que tener una imagen muy proactiva, sino también dentro de todos los aspectos de tu vida. Eso va a hacer que nosotros seamos personas más completas, personas íntegras que puedan ayudar a que los demás refieran lo mismo, ¿sí? Dentro de la marca personal, para poder ir incrementándolo, no se trata de que yo me eche flores nada más, sino que los demás crean que yo soy de ese tipo de persona, ¿sí? Con valores adecuados, con comportamientos que van acorde a lo que yo pienso, siento y digo, ¿ya? Generalmente utilizamos ciertos comportamientos en algunos otros aspectos de nuestra vida. No sé, en mi casa soy desordenada y en mi trabajo no. Generalmente siempre vamos a ser la misma persona y en algún momento vamos a tener comportamientos constantes, ¿no? Entonces la idea es que la marca personal siempre sea constante en el tiempo para poder referir mejores resultados. ¿Qué deberíamos entonces poner en práctica para poder mejorar nuestra marca personal? Dice, ¿qué queremos hacer profesionalmente? ¿Hasta dónde queremos llegar? Tener una meta, un objetivo, no solamente un objetivo a nivel material, como es comprarme un carro, comprarme una casa, irme de viaje, sino también un objetivo a nivel profesional, a nivel personal. ¿Cuál es mi proyecto de vida en estos momentos? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi punto máximo al cual yo quiero alcanzar? Probablemente puedas alcanzar ser mi propio jefe, tener mi propia empresa o ingresar a una empresa en la cual asuma un puesto de jefatura, coordinaciones, ser un gerente o irme al extranjero, pero siempre tenemos que tener un proyecto de vida claro y eso es lo que nos va a ayudar a crear nuestra marca personal, ¿sí? Identificar los atributos que queremos para tener, para que podamos ser asociados a esta marca personal, ser personas íntegras, trabajadoras, serias, confiables, responsables, innovadoras, pero todo esto es muy bonito si lo escribimos en un papel y digo yo soy esto, yo soy aquello, pero si es que mis comportamientos, mi actitud y mi iniciativa frente a las otras personas no refleja esto, generalmente esto se va a ir cayendo, ¿sí? Porque las mentiras siempre van saliendo a la luz, ¿no? Entonces es súper importante que nosotros tengamos claro cuál es mi proyecto de vida, hacia dónde quiero llegar y qué es lo que quiero hacer para mí más adelante, ¿sí? ¿Cómo podemos gestionar desde ahora entonces nuestra marca personal? ¿Cómo puedo hacer que mi marca personal, esta empresa que soy yo, pueda vender los servicios de manera mucho más auténtica, que sea mucho más empleable, que sea en vitrina de los demás y que las empresas públicas, privadas o independientes quieran llevarme a mí como un talento dentro de su empresa, ¿sí? Estar activos significa estar activos siempre, no solamente en redes sociales, con pasar memes, con publicar noticias, sino también es con la información de mi carrera, ¿no? O sea, qué grandes innovaciones hicieron en mi carrera, cuál es la nueva forma de, en mi caso, por ejemplo, cómo hacer una nueva entrevista, cuáles son los nuevos parámetros para una entrevista por competencia. Entonces hay mucha información dentro de la web, ¿no? Dentro del internet que ahora está en el día a día con nosotros. Entonces es súper importante poder estar activos, no solamente compartir, compartir, sino que yo también pueda crear información, que yo pueda hacer comentarios de esas publicaciones que haga. Para que así los reclutadores o los buscadores de talento, si me digan, esta persona está al tanto de lo que pasa en el día a día, en el mercado, de noticias que están no solamente a nivel nacional, tal vez a nivel mundial, y estamos acorde al ritmo que la tecnología va yendo, ¿sí? Tener una red de contactos positivo. Esto es súper importante. En algún momento se ha referido de que si no tienes contactos no consigues algo y se está haciendo cada día mucho más verídico, ¿sí? Si tú tienes una red de contactos que te ayuden, te recomienden, te refieran y te digan, oye, esta persona es muy buena, tiene un buen talento, te la recomiendo, te la refiero, entonces ahí vamos a ganar mucho más acerca de nuestra marca personal, ¿sí? Entonces la red de contactos va desde que yo tengo un profesor, desde que tengo un tutor, desde que puedo encontrar amigos con, ya que tengan un trabajo distinto, que puedan tener sus propias empresas, entonces la red de contactos se va haciendo mucho más grande, mucho más sostenible en el tiempo. Y otro punto que consideramos importante dentro de gestionar nuestra marca personal es el tema de las prácticas profesionales o pre-profesionales. ¿Por qué? Porque es el primer punto, es el primer contacto en el cual tú puedes desplayarte, puedes desplegar todos tus conocimientos, de hecho que hay una brecha aún de conocimiento y aprendizaje, pero sin embargo eso nos va a dar base para que tú digas, oye, sí, esta persona es muy buena, tiene muy buenas competencias, habilidades, conocimientos y puede ser un talento que nosotros podamos ir desarrollando. Entonces, ¿qué nos dan las prácticas profesionales o pre-profesionales? Entonces, nos van a ir dando una referencia, ¿sí? ¿Cómo también podemos considerar prácticas? Cuando yo he sido ayudante de cátedra, he estado como organizador de algún evento a nivel académico, a nivel de integración, entonces todo lo que nosotros podamos ir haciendo dentro de nuestra vida estudiantil, nos va a ayudar para tener la base y solidificar nuestros conocimientos. Y las personas que puedan ver esa información, que puedan vernos cómo nos desarrollamos en ese ámbito, van a hacernos la referencia y van a decir, te recomiendo a tal persona, te invito a que participes de este proceso de selección, y así vamos a ir creando toda nuestra marca personal, que es en el día a día. No solamente lo hagamos cuando necesitamos encontrar trabajo, sino nuestra marca personal es de todos los días, porque todos los días estamos expuestos a que nos observen, todos los días tenemos interacción con las personas, entonces las personas tienen que llevarse una imagen y una reputación tuya favorable, que haga que esta marca personal se replique a nivel laboral, a nivel personal, siendo congruente obviamente, y que las personas te reconozcan por la marca personal que tú puedas ir teniendo. Para crear nuestro perfil en LinkedIn, es una bolsa de trabajo o es una red social en la cual es invitada al tema de lo que es la laboral, así que los invitamos a que puedan ingresar a LinkedIn, es súper fácil para poder hacer la creación de nuestro perfil, y recuerden las recomendaciones que hemos venido teniendo. Gracias, eso ha sido todo en esta sesión.